A ver, ¿de qué vienes pintada? ¿Quién te pintó? ¿Tu mamá? ¿Así se pinta tu mamá? ¿O tu papá? ¿Cuál de los dos? ¿Y a ti quién te pintó? No sé ¿Tú qué eres? ¿Estás pintada de qué? De la Draculaura ¡Draculaura! Así te llamas, ¿y por qué tienes un corazón? Eres bien amorosa ¿Y con tus dientes lo mordiste él? No, cállate ¿Y tú de qué estás pintada? De Draculupita De Draculupita ¿Cómo? ¿No? ¿Y ella? ¿De qué estás pintada, niña? De la princesa ¿Eres princesa? Mira, ahí está la cámara ¿Eres princesa? ¿Como ella? ¿Y de qué estás pintado tú? De Avatar ¿Eres el Avatar? ¿Y yo de qué me puedo pintar? El muchacho de los dientes ¿Tú eres... ¿Tú quién eres? ¿El niño del futuro? No ¿No? ¿Entonces de qué vienes pintado? De mi hijo De The Angry Birds No, no, me pinté con... Me pinté con tinta invisible ¿Y tu abuelita de qué viene pintado? ¡Ja, ja! Tinta invisible, fíjate, muy inteligente el niño Me pinté con tinta invisible Porque no se ve No, él no viene... No, 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 el niño... La cámara está acá, la cámara está acá, la cámara... ¿El qué? ¿El qué? Él no viene... Él no viene pintado de... De... El niño del futuro Viene de la Katie Moura Ah, pues claro... Pues obvio... Obvio... Saben muchísimo esto... ¿Cómo no lo viste? Bueno, pero lo más importante, los nombres... ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo... Carlos ¿Carlos? André André Fernanda Fernanda Ah, eres Draco Fernanda No ¿Cómo se llama? Carolina Carolina, ¿y usted cómo se llama? ¿Cómo se llama para allá, para allá, para allá? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo... Cassandra ¿Te llamas Cassandra? ¿Y el caballerito? Aba Ahí está, tres gruperos Y estos son los niños del futuro en México Tres gruperos, tres gruperos, tres gruperos, tres gruperos, tres gruperos ¡Eh! ¡Eh!